Muy buenas tardes, mi nombre es Felipe Morales y en la presentación de hoy hablaremos de la etipificación y tratamiento del cáncer de ovario. Como hoja de ruta, como siempre un par de términos, un par de palabras de introducción, la etipificación, cuál va a ser el manejo y seguimiento y las conclusiones y bibliografía. Para términos prácticos de esta presentación, vamos a referirnos al cáncer de ovario para aquellos cánceres de ovario de tipo ceroso, particularmente el más frecuente es el ceroso de alto grado. Como mencionábamos en la presentación anterior, la mayoría de los carcinomas epiteliales ováricos son diagnosticados en etapas avanzadas. 50% ya tienen metástasis y alrededor de un 22% presentan compromiso de ganglios linfáticos regionales. La esterectomía extrafacial total más anexectomía bilateral con disección de los ganglios linfáticos pélvicos y paraórticos es el procedimiento de estadificación estándar. Se debe realizar citología del líquido peritoneal y de la superficie del diafragma, así como omentectomía. La citorreducción, en ocasiones, también puede incluir la resección intestinal o hepática cuando estos se encuentran con metástasis evidentes. En la actualidad, se utiliza un único sistema para clasificar quirúrgicamente los carcinomas de ovario, trompas de falopio y carcinomas peritoneales. Esto es a través del Sistema de Clasificación de Tumores, Nódulos y Metástasis, TNM de la octava edición del Comité Americano de Cáncer del 2017 y la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia. Según diversos estudios, sabemos que hasta un tercio de las pacientes con aparente estadio 1 pueden tener ganglios pélvicos o paraórticos positivos, o sea, un estadio 2. Es por esto que rutinariamente se toman muestras de forma bilateral, incluso cuando la enfermedad parece estar confinada a un solo ovario. Se ha demostrado que el muestreo de ganglios linfáticos pélvicos y paraórticos se asoció a mejores resultados de supervivencia en comparación con las pacientes a las que no se les realizó disección en gangliones. Como un resumen práctico, para entender el manejo, presentamos el siguiente algoritmo. Al inicio tendremos nuestro escáner de tórax, abdomen y pelvis, y de esta manera orientaremos el manejo según el posible estadio de la enfermedad. En estadios iniciales 1 o 2, la indicación es la citorreducción, es decir, reducción quirúrgica del volumen tumoral, más 6 ciclos de quimioterapia. Una cirugía citorreductora óptica, óptima, perdón, aumenta la probabilidad de que la quimioterapia resulte en una mayor supervivencia libre de enfermedad a largo plazo. Por otro lado, si nos enfrentamos a un estadio avanzado, debemos preguntarnos si es quirúrgicamente resecable. Si es así, se intentará la citorreducción con los 6 ciclos de quimioterapia. De no ser posible, se planteará realizar 3 ciclos de quimioterapia adjuvante, previo diagnóstico histológico del tumor. Se controlará la paciente con un nuevo escáner y se evaluará la posibilidad de cirugía. Si es planteable, se sugiere citorreducción, más 3 ciclos de quimioterapia. Si no es planteable, la indicación es continuar con la quimioterapia y reevaluar, caso a caso. Mencionábamos antes que la regla, como decíamos en la diapositiva anterior, es la histerectomía más la anexectomía bilateral y linfadenectomía y o mentectomía. Pero esto siempre es de esta forma. En esta serie que se analizó a 96 pacientes con un tumor ovárico visiblemente limitado a un ovario, o sea, un estadio 1A, a ella se les realizó una linfadenectomía paraóptica y pélvica bilateral, y el resultado que se obtuvo fue de un 19% de metástasis en los ganglios linfáticos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es que el concepto que tenemos que quedarnos es que independiente del estadio, siempre debiese realizarse linfadenectomía. Pero, por otra parte, como siempre hay excepciones, en esta revisión sistemática del 2016, en el lado derecho de la pantalla, en el que se incluyó más de 2.900 artículos, la tasa de metástasis de los ganglios linfáticos asociados a tumores musinosos fue de tan solo un 0,7%, y no se observaron diferencias en la supervivencia entre aquellos con y sin muestreo ganglionar. Por lo tanto, en base a la evidencia, la estadificación de aquellos pacientes con tumores ováricos que sean musinosos y que sean confinados a los ovarios, se realiza sin muestreo de los ganglios linfáticos. ¿Qué pasa con el apéndice? Largo tiempo se ha discutido si es necesario realizar la extracción profiláctica del apéndice, sobre todo cuando estamos en presencia de un tumor de tipo musinoso. Se ha llegado de acuerdo que siempre que el apéndice tenga un tumor visible en la laparotomía o durante la laparotomía, se debe realizar una apendicectomía. Un metanálisis de estudios de pacientes con tumores musinosos de ovario encontró que la enfermedad metastásica al apéndice o un cáncer apendicular primario era de tan solo un 1,4% cuando el apéndice parecía normal, pero aumentaba a un 59% para cuando encontramos un apéndice macroscópicamente anormal. En base a la evidencia, los autores de este estudio concluyeron que la apendicectomía solo está justificada cuando el apéndice parece anormal. Sin embargo, otros expertos sugieren que la apendicectomía debe realizarse en todos los casos de cáncer de ovario musinoso, ya que las complicaciones son raras y un apéndice de aspecto normal no excluiría la enfermedad metastásica. No obstante, no hay evidencia de peso que respalde esta conducta. Otra pregunta importante es si sirve la linfadenectomía de rutina en las pacientes o en aquellas pacientes que están en estadios avanzados. En este estudio aleatorizado, publicado en el New England Journal of Medicine, en donde se analizó la utilidad de la linfadenectomía en pacientes con estadios avanzados en cáncer de ovario, la extirpación de ganglios aparentemente normales durante la cirugía citorreductora no aumenta la supervivencia libre de progresión o supervivencia general como se demuestra en ambos gráficos. Y por lo tanto, la sugerencia es no realizarla con un alto nivel de evidencia. Recordemos que esta recomendación es para aquellas pacientes en donde se encuentren, o digamos aquellas que se encuentren con un cáncer ovárico avanzado. En general, el pronóstico para el cáncer de ovario 1A y 1B es tan bueno que la quimioterapia luego de la cirugía no proporciona beneficios adicionales y por lo tanto no está indicada. Para el resto de las pacientes con enfermedad en estadio temprano, la sugerencia de tratamiento es administrar una mezcla de carboplatino más paclitaxel cada tres semanas durante seis ciclos. El carboplatino es un agente alquilante compuesto de platino que se une covalentemente al ADN. Interfiere con la función del ADN al producir enlaces cruzados entre las hebras. El carboplatino aparentemente no es específico del ciclo celular. Por otra parte, el paclitaxel promueve el ensamblaje de microtúbulos al mejorar la acción de los dímeros de tubulina, estabiliza los microtúbulos existentes e inhibe su desensamblaje. De esta manera, interfiere con la fase mitótica e inhibe la replicación celular. Además, se sabe que puede distorsionar los usos mitóticos lo que provoca la rotura de los cromosomas. ¿Cuándo tenemos que iniciar la quimioterapia? La quimioterapia que inicia después de la cirugía. En general, se recomienda 21 a 35 días poscirugía, ya que existe evidencia de que el pronóstico empeora posterior a los 35 días. La importancia del uso conjunto de estos fármacos se demostró en este metanálisis de 2006, que incluyó más de 15.000 mujeres con cáncer de ovario. Ni la monoterapia con platino, ni el uso de platino asociado a otros fármacos que no eran taxanos, fueron mejores que la combinación de platino más taxano en mejorar la supervivencia. Y es por eso que se indica esta pareja de medicamentos, ya que la evidencia demuestra que es la que tiene mejores resultados. ¿Qué pasa cuando tenemos un cáncer avanzado? ¿Qué pasa con la quimioterapia? La citoreducción quirúrgica primaria, seguida de quimioterapia sistémica, continúa siendo el tratamiento inicial preferido para las mujeres con cáncer de ovario en estadio 3 o 4, a los que clasificamos como cáncer avanzado. En general, el inicio de la quimioterapia es tan pronto como sea posible y generalmente inicia dentro de las 2 a 4 semanas postcirugía. Para aquellas mujeres con cáncer de ovario avanzado que no son candidatas para soportar una citoreducción quirúrgica inicial, o para aquellas con enfermedad extensa que impedirá la citoreducción óptima, es decir, que el remanente tumoral sea menor de un centímetro, se sugiere la quimioterapia neoadjuvante. ¿Qué pacientes clasificamos como o catalogamos como que tienen una enfermedad irresecable? ¿Aquellas con infiltración difusa o profunda al mesentero del intestino delgado? ¿Aquellas con carcinomatosis difusa que involucra el estómago o grandes partes del intestino delgado grueso? ¿Aquellas que infiltran el duodeno o partes del páncreas? ¿Aquellas con compromisos de grandes vasos, del ligamento hepatoduduenal, el tronco celíaco o detrás de la puerta? ¿Aquellas que tengan afectación del parenquemia hepático, las que tienen metástasis pulmonares o metástasis en ganglios linfáticos, en axilas o mediastinos? Este grupo de pacientes que describimos en este cuadro azul, en general no son candidatas a una citoreducción primaria y se podría plantear en estos casos iniciar una quimioterapia neobuyuvante. Con respecto a la vigilancia, luego del tratamiento, las mujeres tratadas por cáncer ovárico de este tipo epitelial que mencionamos tienen en general un alto riesgo de recurrencia. Sabemos que la mayoría de los sobrevivientes no se curarán. Los controles por este motivo deben incluir una historia de examen físico de manera rutinaria, evaluación del CAD-125 u otros marcadores tumorales si estos estaban elevados en la presentación inicial. Otras pruebas solo se solicitarán si están clínicamente indicadas, ya que por ejemplo las imágenes de rutina no cumplen ninguna función. Las técnicas estándar de imágenes como la ecografía, la tomografía computadorizada o escáner, la resonancia magnética nuclear o la tomografía por emisión de positrones tienen una sensibilidad que es limitada para detectar una recurrencia en el cáncer ovárico. Los controles deben realizarse cada dos a cuatro meses durante los dos primeros años, luego cada tres a seis meses durante tres años y posteriormente anualmente después de los cinco años. Como conclusiones, el estadio, el tipo y grado y el volumen residual postcirugía son los principales factores pronósticos del cáncer de ovario. La citorreducción quirúrgica primaria seguida de quimioterapia sistémica continúa siendo el tratamiento inicial preferido para las mujeres con cáncer de ovario y el alto riesgo de recurrencia hace que las mujeres tratadas deban permanecer en permanente control y seguimiento. Muchas gracias. 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 Gracias.